Música Sabes que yo contigo nuevamente decidí Lo que es amor, que nada lo sentí Ya había perdido mi manera de querer Y sin saber que yo estoy seguro De lo que siento por ti Porque comprendí que de nuevo estoy Enamorado Canta para ti corazón Que te enseñará lo que es amor Canta de alegría porque ya En mí hay felicidad Música Hoy canto por ti Serán que desde ahora Venía que estarás De tu forma de ser Poco a poco se introdujo En mi silencio y en mi amor Pero me alegra saber Que traves en el momento En que más te necesites Que te enseñará lo que es amor Gracias de nuevo Canta para ti corazón Que te enseñará lo que es amor Canta de alegría porque ya En mí hay felicidad Que te enseñará lo que es amor Que te enseñará lo que es amor Que te enseñará lo que es amor Canta de alegría porque ya